Volando Vento Volando Vento Volando Vento Volando Vento Volando Vento Por el Camino Yo me detengo Por el Camino Yo me detengo Señoras y señores Sepan ustedes Señoras y señores Sepan ustedes Que lo flota la noche Pa' quien la merece Que lo flota la noche Pa' quien la merece Y vola volando Volando Vento Volando Vento Vento Volando Vento Volando Vento Por el Camino Yo me detengo Por el Camino Yo me detengo Enamorada la vida Que me santuara Enamorada la vida Que me santuara Yo no se quien soy Y lo que me entiende Yo no se quien soy Y lo que me entiende Y vola volando Vola volando Volando Vento Vento Volando Vento Volando Vento Vento Por el Camino Yo me detengo Por el Camino Yo me detengo Porque a mí me vamos A la Barça Tropical Porque a mí me vamos A la Barça Tropical Y los cariños En la frontera de dos Y los cariños 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 Y los cariños